¿Sí? Entonces, es un grupo de neurotransmisores que se caracteriza porque solo tiene un grupo amínico, ¿sí? Una mono... Y dentro de las monoaminas, las principales, los neurotransmisores que tenemos son la dopamina, adrenalina, adrenalina e histamina, ¿sí? Entonces, la dopamina. Vamos a comenzar hablando entonces de cada uno. Entonces, la dopamina va a ser, a nivel periférico, va a ser un agonista del sistema simpático, ¿sí? Por lo tanto, agonistas dopaminérgicos, administración de fármacos agonistas dopaminérgicos, van a conllevar o van a causar activación simpática, tales como incremento de la tasa cardíaca, resequedad en la boca, dilatación de las pupilas, presión muscular, incluso enuresis, ¿sí? En ganas de hacer chichir. Si nos damos cuenta, la mayor parte de los psicofármacos que se conocen como psicostimulantes, tales como la... Las anfetaminas, la cocaína, el Red Bull, etcétera, tienen, o sea, que tienen taurina, por ejemplo, el Red Bull, generan todos, pueden generar este tipo de síntomas, ¿no? Bueno, hipertensión, taquicardia, resequedad en la boca, sudoración, etcétera, ¿no? Y muchas veces, dilatación de las pupilas, etcétera. Lo que... El efecto que se ve, por ejemplo, con la sobredosis de psicostimulantes, puede conllevar a la muerte incluso, pues, por incremento exagerado en la tasa cardíaca y generar hipertensión. Bueno, ya a nivel central, la dopamina, vemos que se produce, se sintetiza en tres lugares importantes. Por un lado, tenemos la vía nigroestriada, que parte de las... Aquí la dopamina se sintetiza en la sustancia negra del mesencéfalo. Y los axones se van a extender hacia el hipotálamo lateral y el núcleo accumbens, generando una vía que se conoce como vía nigroestriada. No, mentira, el núcleo accumbens, no, qué pena. Hacia los ganglos basales dorsales, aquí la embarré. Entonces, otra vez, la vía nigroestriada parte de la sustancia negra del mesencéfalo y va hacia los ganglos basales dorsales, básicamente hacia el núcleo cautado y el potamen. Y es la responsable del control de los movimientos y del aprendizaje motor de todo este componente extra piramidal. Si la vía está funcionando adecuadamente, pues es posible organizar los movimientos y el pensamiento. Hoy lo vimos con la función de los ganglos basales. Si la vía falla, entonces pueden ocurrir componentes extra piramidales, como es síntomas del Parkinson, parkinsonismo, pensamiento lento, problemas de control, motor y el pensamiento, y problemas para el aprendizaje motor. Por otro lado, tenemos la vía mesolímbica, ahora sí, la que parte del área tegmental ventral en el mesencéfalo. Y va hacia el núcleo accumbens, que hace parte de estos ganglos basales ventrales. Entonces, la vía mesolímbica es importante para el deseo, para desear cosas. En esa medida está relacionada con la recompensa, con el aprendizaje basado en recompensas, y con la memoria. Basada en recompensas. Entonces, estaría involucrada con buena parte o la mayor parte de las emociones positivas, y principalmente el aprendizaje basado en emociones positivas, en refuerzos, en recompensas, en placeres. ¿Hasta ahí estamos claros? No sé si hay alguna pregunta hasta este momento sobre la vía mesolímbica o la vía nigroestriada. Es decir, la vía nigroestriada, recuerden que parte de la sustancia negra y se dirige, y va hacia el insertar. y va hacia los ganglos basales. Mientras que la vía mesolímbica, es decir, partiría del área tegmental ventral del mesencefalo, y va hacia el núcleo acúmbens, los ganglios y los núcleos sectales. Bien. La vía mesocortical, sería esta que está en amarillo, acá están como cada una de las vías, partiría también del mesencefalo, el área tegmental ventral, y se distribuiría básicamente hacia diferentes componentes corticales, en especial hacia la corteza prefrontal, dorso lateral. Entonces, esto iría de, desde ATV hacia corteza prefrontal, dorso lateral principalmente. y lóbulo pariental inferior. Entonces, sería muy importante para el control de el pensamiento. ¿Listo? ¿Listo? Esas serían las principales tres vías. Tendríamos una tercera vía, que ya no es tan importante, o sea, no es, no es tan, no es tan relevante, que sería la tubero infundibular, que es más importante para la producción de prolactina, y las conductas maternales. Listo. La vía, entonces, mesolín mesocortical, la vía mesocortical, será, estará participando, principalmente, en procesos de, atencionales, de control de la memoria, de control de la atención, de la regulación del pensamiento, ¿sí? La velocidad del pensamiento. Fallas en esta vía, pueden conllevar a, eh, problemas de control del pensamiento, por ejemplo, o de los procesos de atención, como el déficit de atención, como la esquizofrenia, como los problemas de velocidad, de pensamiento rápido, o de deficiencia cognitiva, ¿sí? Mientras, y aquí fallas en esta vía, pueden conllevar a falta de recompensa, como en la depresión, sensaciones de abulia, o un exceso de ganas, un exceso de recompensa, que sería en el caso de las adicciones. Muy bien. Entonces, la dopamina, tiene una serie de receptores, entonces, vemos la liberación dopaminérgica, ¿sí? Con sus tipos de receptores, entonces, tenemos dos, cinco tipos de, cinco receptores, todos son metadotrópicos, para las catecolaminas, todos, solo tienen receptores metadotrópicos, todas las catecolaminas, tendríamos los receptores tipo D1, que sería el D1, y el D5, cada uno producido por un tipo de gen, el DD1, y el RD5, tendríamos los D tipo D2, que sería el DRD2, DD3, y DRD4, que tienen, los DRD1, tienen funciones similares, y los DRD5 también, un transportador de dopamina, ¿sí? Un autorreceptor de dopamina, todo esto es importante para entender, la sinapsis dopaminérgica, y unas enzimas que la degradan, ¿cuáles serán las enzimas que la degradan? Dos, la monoaminoxidasa, y la COM, la catecol o metiltransferasa, listo, aquí tenemos la distribución de receptores, ¿dónde están cada uno de los tipos de receptores? Sí, vemos que hay una distribución enorme en todo el encéfalo, bien, entonces aquí están los dos tipos de, mecanismos de degradación, de eliminación, la, a través de la COM, la catecol o metiltransferasa, y la monoaminoxidasa, algo interesante es que, por ejemplo, se ha estudiado muchísimo, 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 las dos variaciones, variaciones genéticas en la COM, y variaciones genéticas en la MAO, también se han estudiado muchísimo, variaciones genéticas en los genes, por ejemplo, el receptor 4 de dopamina, gran parte de la variación conductual, en términos de violencia, de agresividad, de predisposición a las adicciones, de control emocional, de, de tipo, de vínculos que se establecen, incluso hasta de relaciones, de fidelidad, y de monogamia, etcétera, se han estudiado, desde la variación genética, de, el sistema dopaminérgico, ¿no? También en déficit de atención, entonces, se han encontrado variaciones, en los tipos de receptores, variaciones en, los genes de la MAO, en los genes de la COM, que explican, varios de estos perfiles, de comportamiento, por ejemplo, acá, aquí vemos un ejemplo, de epigenética, ¿no? Entonces, vemos una variación genética, en la COM, este va, este es el alelo que más ha estudiado, el alelo BALMED, del 168 de la COM, y se dan cuenta que, si las personas han sido expuestas a cannabis, o marihuana, durante la adolescencia, y tienen el alelo, son homocigotos para valina, en este gen de la COM, miren que se incrementa casi en, en, casi en, en ocho veces, con respecto a nosotros, la probabilidad de desarrollar, síntomas de esquizofrenia, ¿sí? Entonces, desarrollar síntomas de esquizofrenia, parece que está bastante relacionado, con los alelos de la COM, y aún más, si tú has consumido marihuana, durante la adolescencia, es por eso hay que prevenirlo. Bien, hasta ahí el sistema dopaminérgico, algún tipo, alguna pregunta de la dopamina. Gracias.